En total son 218 municipios los afectados por la pandemia del COVID-19, es decir, un 83% de todo el territorio salvadoreño que ya cuenta con casos de la mortal enfermedad y que cada día van en aumento. El médico epidemiólogo de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, Rolando Masis, sostiene que una cuarentena de al menos 15 días en todo el país podría ayudar a estabilizar el sistema de salud y reducir el número de contagios, aunque eso solo sería el comienzo. A lo que podemos aspirar y tal como lo ha mencionado el Ministro de Salud y el Gabinete Ampliado de Salud, es que estamos aspirando a hacer un control para desahogar un poco los servicios de salud. Hay que recordar también que tenemos personal de salud en este momento que está enfermo, que también necesita tiempo para recuperarse. Y un periodo, digamos, lo suficientemente grande y con actividades lo suficientemente integrales y generalizadas podría permitir un desahogo. A la vez que una medida específica en los municipios afectados no es mala, pero que eso no sería de gran ayuda, ya que la circulación del virus continuaría, tal como ocurrió en los países vecinos de Guatemala y Honduras, implementando este modelo. Una medida puntual no es que sea malo por sí mismo, el problema es que el vecino que está a la par no la haga o que, por ejemplo, no se tome en consideración que una persona para desplazarse y llegar hasta su trabajo tiene que atravesar tres o cuatro municipios de ida y de regreso. Hay que considerar que 30% también de las personas no desarrollan síntomas. Esto quiere decir que virtualmente usted no necesariamente se va a infectar en su casa y en su domicilio, que es donde le van a mantener confinado. El médico epidemiólogo también asegura que hay tres formas en el mundo para disminuir el número reproductivo de casos, logrando que el periodo en el agente infectado se reduzca con tratamiento específico, la inmunización activa a través de una vacuna que no hay y la inmunidad pasiva con el suero hipermune de una persona recuperada. Cuando el coronavirus ingresa al salvador, el 100% de las personas eran susceptibles y esto le dio un R0 altísimo al coronavirus. Actualmente está en 1.33% y esto significa que el día de mañana, si hoy hay 100 casos, habrán 130. Pasado mañana, 160. En tres días vamos a tener 190. Prácticamente en dos días se está duplicando la cantidad de casos y eso es grave. Sin embargo, el doctor Massi detalló que una cuarentena de 15 días, periodo de incubación, solo permite un control y estabilización, pero la eliminación del virus tardaría al menos 30 días. A esto se le añade que para erradicar por completo la enfermedad, se requiere de al menos tres periodos máximos de incubación. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.